¡Suscríbete al canal! Hacerte mucho chiste, Emma Vamos a hablar Yo vine a cuestionarte sobre muchas de las cosas que tú has dicho Y has publicado y has populado y has hablado, Emma Vamos a hablar ¿Estás ready? Estamos ready Yo vengo con preguntas fuertes y tú tienes que responder con la verdad Habla Amativo Estamos aquí con Emma Music Un hombre que ha sido muy cuestionado por diferentes cosas Muchos comentarios negativos Hay un video En la plataforma de Skylink Donde tú te paras Y sales de la cabina y dices hasta palabras fuertes Y ese video tiene 800 comentarios Y de esos 800 comentarios Nada más hay como 10 que son positivos para ti Los otros son todos diciendo Saquen ese tipo de Skylink Saquen ese tipo de ahí Esto, aquello, los otros Salíte en un video de los tatuajes Dijiste que tu pastor te dijo que te hicieron tatuajes Dijiste en el video Que me arreglaré el que tenía Exacto Que te arreglaré el que tenía Claro Me dio permiso Te dio permiso Le dije, pastor, lo voy a hacer y dale pa' llame Exactamente Exactamente Entre otras cosas que se han hablado Haces música secular siendo cristiano Es correcto Ok Entonces vamos a comenzar con la confrontación de hoy Dame sentarme derecho, sentarme bien Porque esto va tan fuerte Emma ¿Tú te consideras un cristiano liberal? Yo no soy ni liberal Ni religioso Ni conservador ¿Qué es lo que tú eres? Tú no eres pentecostal Tú eres bautista Tú eres católico ¿Qué es lo que tú eres? Yo no soy de ninguna denominación Yo soy hijo de Dios y punto Hijo de Dios Esa es tu religión Hijo de Dios Esa es una religión Esa es una religión Tú eres La religión tuya de tu papá O sea, si tú eres hijo de tu papá Tú eres de una religión Simplemente hijo de tu papá y punto Es cierto Eso es lo que yo soy Hijo de Dios y punto No tengo denominación Ni bautista ni nada Tú no eres pentecostal Ni adventista ni nada de eso Nada de eso Hijo de Dios ¿Y tú entiendes que eso está bien Por la escritura? Claro que está bien ¿Y cómo tú puedes afirmar Y confirmar Que eso está bien Por la escritura? Que tú digas que tú eres Porque la Biblia habla del pentecostés Entonces ahí están los pentecostales Te puedo hablar De un personaje en la Biblia Que nunca habló el lengua Ni cursó nada Ajá Y hoy en día está En los regazos del Señor ¿Quién es ese? El ladrón que está al lado de Jesús ¿El ladrón tú entiendes Que está en el cielo? Está en el cielo Jesús le dijo Desde hoy estará conmigo en el paraíso ¿Y el paraíso y el cielo Es lo mismo es más? Es él Es el paraíso El paraíso y el cielo Félix ¿Tú estás seguro de eso? Es claro que estoy seguro Bueno Desde hoy estará conmigo en el paraíso Él no habló el lengua No fue bautizado Simplemente confesó Que el Cristo es el Señor Eso es lo único que tú necesitas Siempre hacer salvo La gente en la caja de comentarios Opinará y dirá Y determinará Si es correcto Lo que tú estás diciendo Porque El jurado De esta confrontación Es el público Que nos está mirando Vamos a darle KCO dice En una canción Esto es muy fuerte Lo que te voy a decir ahora KCO dice ¿Tú no sabes quién es KCO? No, no sé ¿Tú sabes quién es Ozuna? Claro Exacto ¿Quién es J Balvin? Claro Pero también sé quién es Redimido No, pero eso no tiene que ver Ah, quién es Alex Urlo No, eso no tiene que ver ¿Quién es Funky? No, no, eso no tiene que ver Porque yo no tengo que conocer Todas las artitas cristianas Pero que si aún no es cristiano Que si aún no es cristiano Es atateo Que si aún no es atateo Ni siquiera lo conozco Porque tú no oyes músicas De inteligencia De misterio No me llaman Tú oyes cumbia O vallenato A veces cuando estoy en Colombia Cuando estoy en Colombia Exacto Bueno, cuando yo estoy por esos países Que oyes radas culturales Yo oigo Mientras tanto Yo lo que me gusta El asunto que KCO dice Ustedes ven fans Donde yo veo jueces Muy duro Muy duro, muy duro Los jueces que están aquí Van a determinar La veracidad Te puedo hacer una pregunta El que hace la pregunta soy yo Pero a la pregunta Si una persona está Al borde de la muerte Ajá Y tú le haces la oración de fe Esa persona confiesa a Cristo ¿Se salva? Yo creo que se salva Entonces no tiene que pasar Por ninguna religión Esa persona ni es pentecostés Ni es bautista Ni es nada Simplemente se salva Porque confesó a Cristo Y nadie nunca lo doctrinó Hijo de Dios Nadie lo doctrinó Ey, ey Ey A lo loco que estamos aquí Vamos a darle Emma Es cierto que en tu iglesia Se apoya la homosexualidad Hay muchos homosexuales en la iglesia Que se congregan allá Se congregan Y son homosexuales Son homosexuales Públicamente Vienen batallando con eso Nosotros sabemos que vienen Pero no se apoya la práctica Es decir Nosotros lo amamos Lo queremos Son hijos de Dios Porque también Dios murió por ellos Pero no se les apoya El hecho que practiquen La actividad homosexual Pero también que ellos sean homosexuales Y canten la adoración Y levanten la mano Ellos tienen el derecho De ir a una iglesia Y escuchar la palabra de Cristo Porque si no la escuchan Entonces no se pueden salvar ¿Cómo se van a salvar? Pero y no hay que reprenderlo No hay que decirle Dejen eso No hay que decirle nada ¿Qué? Porque no es el pastor Ni el líder Ni los ancianos de la iglesia Ni los líderes de la iglesia Quien convence del pecado El Espíritu Santo El Espíritu Santo Que se va a encargar de eso Pero y el Espíritu Santo No se supone que tiene que usarte a ti Que usa el culpito El Espíritu Santo puede usarlo al mismo ¿A quién? Al mismo Pero a ti también Porque tú eres el hombre de Dios Ahí Tú tienes que determinar Y decir Aquí no podemos Estar y que en pajarería No, no No podemos hacer eso El que Dios El que lo confronta El que convence del pecado El Espíritu Santo No es ningún ser humano Y el Espíritu Santo Puede usar a una gente Pero y si es tu emoción Que está hablando Y no el Espíritu Santo Está bien Está bien El público determinará La veracidad de tus palabras Vamos a ver ¿Qué más tú me tienes? Tú dijiste públicamente Que tú tienes un tatuaje Y que tú te hiciste ese tatuaje siendo cristiano ¿Por qué tú dices que los tatuajes no son pecados, Emma? Los tatuajes son culturales Culturales Es algo más de cultura O sea, Dios es cultura para ti Dios tiene que adaptarse a la cultura Dios tiene que adaptarse a la cultura Hay cosas que tú puedes hacer O sea, que Dios vive para servir a nosotros Nosotros no vivimos para servir a Dios Eso es lo que tú estás diciendo David tenía 50.000 mujeres Y David se fue para el cielo 50.000 mujeres tenía David ¿Dónde la Biblia dice que David tenía 50.000 mujeres? Tú sabes a lo que me refiero David tenía pilas de mujeres Pero tú no puedes tener pilas de mujeres Porque tu cultura No es permitido Tú casarte dos veces Tú casarte tres veces Ni tenés 50 mujeres en tu casa Pero David sí Entonces David se salva Porque eso es parte de su cultura Los ekoceses Usan falda Si usted se pone falda Usted se la puede poner por moda Yo no lo puedo criticar O sea, que tú aceptarías que una gente en este país Se pusiera una falda Habría que ver por qué se la está poniendo ¿Qué? ¿Y tú lo verías bien que un hombre se pusiera una falda Aquí en este país? Yo no voy a un nivel ni mal Simplemente se le preguntaría ¿Por qué se lo está poniendo? ¿Y si se lo está poniendo para llamar la atención? Ya tú no te puedes coger eso personal Ya tú estás viendo Ya tú estás viendo un trasfondo Que tiene falta de atención Tiene autoestima baja Es diferente a lo cultural Hay cultura donde enseñar los senos De una mujer Representa pureza Pero hay cultura Donde las mujeres se lo tapan Y en la cultura donde las mujeres enseñan los senos Si se lo tapan Es porque están diciendo que son prostitutas en esa cultura Si se tapan los senos son prostitutas Porque tapan su vergüenza ¿Y cuáles son esas? ¿Qué cultura es esa? Eso es la India Por ahí busca para que tú veas Ponte investigado para que tú veas Eso es cultural Dios tiene que Dios llega de una manera menos inesperada Esa cultura hay que traerla para estos países Yo te estoy diciendo Feli Te estoy dando la verdadera luz Ok, Emma Music Es cierto Que tú te casaste Porque dejaste embarazada A la que era tu novia Y hoy en día es tu esposa Eso es verdad Feli Eso es la gente hablando de disparate Feli Yo nunca vi a esa mujer en cuera ¿Qué? Nunca Hasta el matrimonio No hubo un foteo, Emma Nunca Nunca ¿No se te mandó una fotito de Nunca Nunca Feli Nos conservamos Nos conservamos durante el noviazgo Completamente Nunca hubo Sobadera de mano Nunca hubo Tú nunca dándole un besito Le agarraste su nalga Yo se le agarraba la nalga Claro Y eso no es pecado No, eso no es pecado Eso no es pecado Yo le agarraba la nalga ¿No es pecado agarrar nalga? No es pecado Si es tu esposa no Si es tu novia no Si es tu novia no Es tu novia Tú lo que tienes que saber El límite que tú tienes Ok ¿Y si yo le agarro un seno? No, el seno no Ya el seno es como más Es como un poco más íntimo No, porque No, porque ya el seno Es como más atrevido Es como más atrevido Y eso no es cultural Como tú dices Bueno, puede ser Que ellos entiendan Que es más fácil O sea, que sea más permitido O menos malo Agarrarle un seno Que agarrarle la nalga No sé Pero en mi caso Para mí Cuando yo le agarraba la nalga No era nada Ahora, yo nunca le toco la mano En los senos Hasta el matrimonio Porque para mí Ya eso daba intimidad Por todos lados Bueno Te estoy dando la luz Estamos aquí Bueno, bueno, bueno Es cierto Emma Es cierto que En tu iglesia Solo se pueden congregar Gente que tiene dinero Gente rica Gente como su cuarto Falso Es un disparate Eso se lo inventaron Porque en realidad No hay nadie En la puerta de la iglesia Diciendo Ex, antes de entrar ¿Cuánto tú tienes Tu tarjeta de crédito? Nada Yo me convertí Cuando yo me convertí Yo estaba en olla Raneando en la calle No tenía carro Ni nada Un loco parecía Y yo me convertí En esa iglesia Y creciste en esa iglesia Y eres líder En esa iglesia Exactamente Líder juvenil Y a qué tú entiendes Que se deben esos comentarios Que se viven Deambulando y populando Porque el patrón de nosotros Tiene flow Un patrón diferente Un patrón que aparte De ese patrón es altita Y Dios lo ha bendecido mucho Y como Dios lo ha bendecido mucho La gente entiende Que todo el que se cangregar Ahí tiene dinero Porque el patrón de Fernando Díaz es muy grande Y sustancioso Y eso es mentira El patrón se busca su cuarto No necesita de la iglesia Y tú entiendes que Que es correcto Esa foto Que sube el patrón En chancleta Y Y en pantalocitos cortos Y en la playa Y con crema en la cara Tú entiendes Que un patrón Debe de enviar esa imagen A la sociedad ¿Cuál es la imagen Félix? Esa imagen Pero explícate ¿Cuál es la imagen? Esa imagen de 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 Tú te tienes que cuidar Entonces supone Que el cuerpo tuyo Es el templo del Espíritu Santo Si tú entiendes Que él tiene que usar Que él tiene que usar crema Para las irritaciones de tu cara Y cosas así Tú te la tienes que poner Porque entonces no te cepille No use desodorante No te limpia las orejas No te pele Tú me estás entendiendo Él no se puede poner Un pantalón largo En una playa La gente va para la playa Con pantalón corto El patrón lo usa Más chancleta En la ciudad En la playa Donde sea Pero Jesucristo Usaba chancleta ¿Qué pecado él tiene? Sí Tiene sentido Lo que usted está Argumentando Emma Tú has dicho Públicamente Hiciste un video Que está por ahí Por YouTube Donde tú dices Que tú haces Música secular Y que Dios Dios Oye Dios El Dios Santo De Israel Te llamó a ti Hace música Para el diablo No yo no hago música Para el diablo Tú no haces música Para el diablo Y la música secular De quién es La música es música No hay música Ni del diablo Ni de Dios La música Alimentó Dios Simplemente Entendé Yo simplemente No me dirijo Al público cristiano Tengo un público diferente Y por qué Tú no entiendes Que es mejor Usar tu talento Y tu capacidad Para alabar a Dios Y para glorificar a Dios Jesucristo cantaba Tú no sabes Si cantaba Cuando ven a ver Cantaba No se registra En la Biblia Hay muchos personajes De la Biblia Que adoraban a Dios Con su comportamiento Un adorador No es tu cantar O no Porque hay mucha gente Hoy en día Que no cantan Y simplemente Son devotos a Dios Tienen los valores Y así De esa manera Ellos están adorando a Dios Ellos están dando Testimonio de Dios ¿Tú entiendes Que a Dios le agrada Esa música Que tú haces Diciendo Que me gusta Mangarte en la escuela Te beso Que cuando yo te Que si o que Yo siempre Yo simplemente digo Algo que Muchos jóvenes Lo viven Y por qué Se identifican conmigo Esa masa Porque lo viven Pero eso Que ellos viven Es pecado Eso que ellos Están viviendo Es pecado Simplemente Son errores Pero tú lo cantas Como si era una bacanería En tus canciones Porque ellos lo viven Pero por lo tanto Yo tengo otro Público Un público diferente Un público Que yo puedo Como ellos Se identifican conmigo Un público Que cuando ellos Se acercan a mí Me escriben por DM Y me dicen Oye Ema Veo que tú vas Para la iglesia ¿A qué iglesia tú vas? ¿Por qué? Porque yo le di ejemplo Como yo hablo Como yo me evito Porque ellos dicen Bárbaro Se puede Ser cristiano Creer en Dios Y ser Diferente Porque ellos entienden Que para tú ser cristiano Tú tienes que Betite Y hacer de una forma Y tú tienes que Obligatoriamente Cumplir un reguero de reglas Mi trabajo Ese músico Ese es mi trabajo ¿Sí me voy a entender? ¿Por qué tú le dijiste Porcino y cachorro A tus hermanos No son tus hermanos Son hermanos En crédito Claro que sí Entonces ¿Por qué tú le dijiste Porcino y cachorro? Yo lo dije Porque Yo le dije Porcino y cachorro A ellos Porque ellos Le dicen Perro y puerco Y yo entiendo De que Y tú entiendes Que está bien Pagado mal por mal Eso es lo que tú estás diciendo Yo no lo estoy pagando Mal por mal Si ellos se ofendieron Entonces Ellos están siendo Ellos no les gustan Entonces que le digan La verdad en su cara O sea Ellos supuestamente La verdad es que Ellos son unos perros Y unos porcinos La verdad es que Nosotros somos unos perros Y unos puerco Redimidos Cristín de Clairo ¿Usted es esa gente? No, esa gente Son de Dios Ellos están juzgando ¿Tú me estás entendiendo? Esa gente también O sea Redimidos Tiene Jesucristo adentro Y tú no lo estás juzgando Al tú decirle Religioso Al tú decirle porcino Y al tú decirle Cerdo No lo estoy juzgando Por decirle religioso Vamos por puntos Si yo le digo religioso No lo estoy juzgando Simplemente le estoy diciendo La verdad Porque no se puede pelar Esa raya que tú tienes Abajo de la gorra Tú no te la puedes hacer ¿Cuál gorra? Tú no puedes usar ¿Cuál raya? ¿Cuál cabeza? Tú no puedes usar Cadena Y Jesucristo Y Jesucristo El dueño de la plata Tú no puedes bañarte En la playa Y Jesucristo fue el que hizo El mundo Y lo que en él hay Lo dice la Biblia Y tú tienes derecho A gozar de la naturaleza De Dios Sí O sea Hay un reguero de cosas Que te prohíbe La doctrina de ellos Y por eso yo le digo religioso Cuando yo le digo cachorro Y porcino a ellos Es porque ellos Yo le estoy dando Un trago De su propia medicina Y ni siquiera Lo estoy diciendo Yo le digo para ofenderos Yo le estoy diciendo Para curarme con ellos Ellos lo dicen Para ofenderos Pero tú lo dices Como en chelcha Yo lo digo en chelcha Bueno señores Bueno Esta fue la primera edición De confrontando Ustedes dirán Determinarán ¿Qué tan Cristiano Vamos a ver si me condena En la caja de comentarios Veremos ¿Qué tan Cristiano eres tú Según las opiniones De los jueces Que están viendo Este video Esto es Confrontando Suscríbase a este canal Dele like a este video Active las notificaciones Gracias a las personas Que nos apoyan Por Superchat Paypal Y Cash App Nos vemos En el próximo video De Confrontando Mouse